Ariel, gracias por atendernos. Andrea y Cecilia de Informadísimas. ¿Qué tal Cecilia? ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo están? Muy bien. Buen día. Bueno, Ariel, ¿cómo tomaron este anuncio del comienzo de la temporada de verano desde el primero de diciembre al cuatro de abril? Y bueno, con mucha expectativa realmente nos alegró, nos puso un poco ansioso también para empezar a hacer cosas, ¿no es cierto? Nos faltan detalles que vamos a ir teniendo en el transcurso de esta semana, pero bueno, ya por lo menos estamos con una fecha, nos han indicado una fecha, ¿no es cierto? Claro, sí. Esta cosa es que no se veía un poco de luz, bueno, finalmente hay una fecha de inicio. Andrea. Sí, bueno, bien decías, Ariel, para empezar a hacer cosas hay que recordar que también estuvo el Ministro de Producción, Augusto Cosa, el día mes pasado, y bueno, se ha firmado el acuerdo por este convenio en el cual cada establecimiento va a recibir allí un importe, un fondo para activar. ¿Cómo están hoy? ¿Entienden que este fondo es insuficiente? ¿Cuánto presupuesto tiene que mover cada emprendimiento para poner todo en puesta a punto? No, bueno, el presupuesto es mucho más de lo que pudimos haber obtenido, pero hoy todo es bienvenido, como dije el otro día, cualquier ayuda siempre ha sido bienvenida, esta vez nos ha tocado un poco a nosotros, pero realmente poner a punto todo lleva tiempo y lleva mucho esfuerzo y, bueno, también mucho dinero. Pero lo vamos a hacer sabiendo que tenemos la posibilidad de trabajar, nosotros estamos acostumbrados a trabajar y hacer las cosas de esa manera y creo que lo vamos a poder hacer. Por lo menos hay expectativas y entusiasmo, ¿no es cierto? Ariel, en ese entusiasmo y en esa expectativa, bueno, hay el hecho supongo de tener cabañas y recibir grupo familiar, creo que facilita un poco las cosas, ¿no? Porque podrán alquilar el grupo, los convivientes, una cabaña y habrá restricciones que ya saben cuáles son. No, exactamente las restricciones todavía no han sido especificadas, si bien se ha comentado algo, ha sido muy genérico, estamos esperando los detalles que creo que van a ser el día jueves, exactamente. Pero bueno, igualmente Tandil tiene una ventaja muy importante con respecto a los demás destinos, de la costa sobre todo, porque bueno, la cantidad de gente que viene es mucho menor, no es tanta y los espacios que tenemos son amplios, los establecimientos tienen piscinas grandes, la mayoría de establecimientos no son... a veces ves grandes hoteles en la costa que tienen una piscina muy pequeña para compartir entre más de 100 o 200 personas. Entonces acá no es el caso, acá los complejos tienen poca capacidad y tienen piscinas y terreno... Claro, patio verde hay de sobra. Sí, y aparte están separadas las unidades en general, no están unidas, entonces cada familia puede estar en su espacio, y bueno, nosotros tenemos un protocolo, cada uno hizo, adaptó el protocolo a su establecimiento, pero a su vez trabajamos algo en conjunto con la Asociación de Cabañas, también se está trabajando desde la FEGRA en protocolos de limpieza, protocolos... bueno, todo eso ya lo veníamos haciendo, también tiene la particularidad de que trabajamos todos en conjunto, entonces eso es una ventaja, y tener el Instituto Mixto donde podemos sumar a los guías para las actividades al aire libre, donde hay gente de productos regionales o de restaurantes, que también nos podemos sumar con el tema turno, bueno, Tandil tiene una ventaja muy importante con respecto a otros destinos. Andrea. Ariel, ¿se han unificado o se piensa en unificar criterios respecto a la prestación de servicio, en el sentido de que, bueno, también muchos turistas van a estar atados, ¿no?, a esta semajolización, a ver si el municipio o el distrito va a cambiar de color y allí va a haber más restricciones, y los prestadores se van a tener que ver en condiciones de reprogramar esa fecha, si la persona no puede venir, o de devolución de dinero. ¿En este aspecto van a unificar criterios o va a ser independientes? Estamos tratando de unificar criterios, obviamente que es amplio el universo de empresas, y puede que no sea algo obligatoriamente, no va a ser igual para todos, pero vamos a intentar unificar criterios. Creo que es eso lo que me preguntaste, porque no te escuché muy bien la pregunta. Estamos hablando ayer, en el momento que el gobernador estaba haciendo los anuncios, nosotros estábamos haciendo una reunión entre nosotros, y hablando de ese tema puntualmente, ¿no es cierto? Ariel, es sabido, ya se ha anunciado, que los lugares, las quintas, los lugares que tienen como Tandil, estos amplios espacios verdes, han subido potencialmente, por este juego de la oferta y de la demanda, se han subido los alquileres de una forma realmente exorbitante. ¿Ustedes han hablado el tema de los costos? Yo te digo, el tema está ahí. El tema está en los costos. Nosotros lo que hemos subido con respecto a la temporada anterior, en el que más subimos fue 35%. Si vos lo ponés, bueno, ni hablar si lo ponés en valor dólar, yo no lo había hecho, lo hicimos el otro día como un ejercicio, porque hablando de otro destino del país, donde se veía que había bajado los precios a valor dólar, pero cuando hiciste la cuenta, habían subido más del 35% en pesos, ¿no es cierto? Sí. Los costos realmente se han sido, hoy lo estábamos conversando también con otros colegas, cada día están más elevados, si seguimos haciendo las cuentas, a plata de hoy ha aumentado un montón, mucho más del 35%. Sí, sobre todo en estos días que subió tanto el dólar. Sí, pero nosotros no usamos, digamos, el valor dólar, siempre lo manejamos en pesos, pero los insumos nuestros... Claro. Los insumos nuestros, cualquiera que va a la casa de limpieza o al mercado, se da cuenta de lo que ha aumentado. Y un insumo importante que tenemos que no ha aumentado es el tema de la energía, que eso es importante. Pero después el resto todo ha aumentado significativamente, más del 35%, cualquier cosa. Entonces, realmente no es que se pusieron esos números porque el mercado está cautivo, porque la gente no puede salir afuera, no. No, no, no. Realmente son los costos son altos. Cuando vos tenés un equipo de trabajo importante para poder ofrecer un servicio, bueno, lo verás en el restaurante de Cecilia también, el número se va abultando. Y uno siempre está sacando de la ganancia para poder que entre más gente, digamos, ¿no es cierto? Y es lo que hacemos siempre este año, no nos interesa ganar, realmente lo que necesitamos es... Es mover. Ariel, bueno, me consta porque he ido a disfrutar de esto, mi destino, tu destino, allí a tus cabañas hermosas, por cierto, todo el cuidado, todo el protocolo. La verdad que uno se siente seguro cuando va a un lugar y se cumplen realmente todas las expectativas. ¿Ustedes han trabajado con el resto de las cabañas? Sí, sí, por supuesto. Sí, 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 venimos trabajando. Lo más importante para nosotros es cuidar a nuestro personal, cuidarnos nosotros para poder trabajar, porque necesitamos estar bien para poder trabajar. Que la ciudad sea cuidada también nos interesa muchísimo porque vivimos en la ciudad, porque somos parte de la ciudad, porque nuestros padres viven en la ciudad. O sea, nosotros necesitamos que esto esté cuidado. Y por otro lado, cuidar al huésped que viene también, porque es nuestro cliente y siempre lo hemos cuidado, ¿no es cierto? Y es lo que estamos acostumbrados a hacer. Nos podemos equivocar, puede haber un error, como siempre, como a cualquiera le puede pasar en la vida cotidiana. Sí, este virus es muy invasivo y en ninguno estamos exentos. Por supuesto, pero creo que estamos tratando de tomar las medidas correspondientes. Obviamente que, como decíamos, esto es muy extensivo y no sabemos exactamente a veces a dónde nos podemos equivocar. Pero bueno, por otro lado, hemos trabajado con gente de Tandil y hemos tenido excelentes resultados, como vos decías, si bien hemos trabajado prácticamente abajo del costo para poder mantener funcionando la estructura y que no se, al estar cerrada, se cae la estructura. Claro, que no se venga abajo. Claro. Entonces, haciendo dumping, pero bueno, con eso podemos saber qué está funcionando, qué no está funcionando, bueno, un montón de cosas y que nos ha servido y yo quiero agradecer a toda la gente que nos eligió, como fuiste vos, por un montón de gente que en los pocos días que tuvimos abiertos, porque la verdad que no pudimos tener muchos días abiertos, pero en los pocos días que tuvimos abiertos nos eligieron para disfrutar y sé que la pasaron bien, lo comentaron y bueno, a nosotros nos ayudó a mantener esto funcionando realmente. Ariel, por último, yo te quería preguntar, digo, conocido esta noticia ayer, ¿ya tuvieron llamadas, consultas? Sí, sí, sí. Sí, 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 teníamos algunas consultas previo a esto, pero nadie define nada porque la gente tiene dudas si va a haber pileta, si no va a haber pileta, cómo va a ser el desayuno, nosotros le hemos explicado lo que ya sabíamos, pero bueno, hasta que no lo vean oficial, cómo es el tema de las cancelaciones, qué pasa si se enferman, a dónde tienen que ir, cómo se van de la ciudad, bueno, hasta que no esté bien claro eso, la gente todavía tiene un poquito de miedo a reservar. Sí, pero anoche Ariel ya era, por lo menos eran llamados y llamados ya queriendo reservar fechas. Sí, hay gente, hay gente, hay gente llamando, sobre todo los clientes que ya conocen, claro, y ellos sí, nosotros todavía no habíamos tomado reservas y no las hemos tomado hasta el día de hoy, pero en esta semana tenemos que empezar a tomarla, queremos mandarle primero todos los protocolos para que estén informados, cada uno de los que va a venir de lo que puede y lo que no puede hacer para evitar problemas futuros, eso también te resta un poco de venta porque bueno, todo ese tiempo que nosotros lo hacemos perder a veces en la venta es pérdida de venta, ¿no es cierto? Pero bueno, preferimos estar seguros, preferimos estar tranquilos y si viene alguien menos y bueno, vendrá alguien menos pero ya no trabajamos todo el año, no nos vamos ahora por dos días a complicar, digamos, ¿no es cierto? Ariel, bueno, nos alegramos muchísimo en tu nombre para todos los prestadores porque son muchos y no es solamente, digo, la cabaña, ahí están implicados servicios también tercerizados, gente que provee, no sé, desde limpieza, insumos, se mueve una gran cantidad de emprendimientos que están ligados a lo que es el turismo. Muchísimo, muchísimo, están los lavaderos, está la gente de bebidas, está la gente de fiambres, todas las verdulerías que trabajamos con las frutas para el desayuno, las panaderías, no, no, se trabaja mucho gente que hace trabajo artesanal, es mucho lo que se mueve, parquero, contador, abogado, la gente de publicidad, de marketing, toda la gente que hace redes, los que hacen fotos, los que hacen filmaciones, es mucho más de lo que a veces uno se da cuenta, en el día a día trabajando no te das cuenta de la cantidad de gente que tenés vinculada. ¿no es cierto? Ariel, nos alegramos. Siempre estuvieron ustedes presentes, siempre nos están dando una palabra de aliento y a nosotros es importante, ¿no es cierto? Sin duda, ya te escuchamos otro tono de voz diferente al que veníamos, bueno, hablando en otras notas. Te agradecemos mucho esta charla con la radio y con el canal del ECO. No, gracias a ustedes y siempre a su disposición en lo que precisen. Gracias, también, vale. Gracias.